Bueno, a partir de todo este trabajo en conjunto que hemos hecho con el COE provincial y bueno, de distintas iniciativas que fueron surgiendo a medida que fueron pasando los días en todos los trabajos que hemos hecho y en una etapa que estamos iniciando ahora que estamos llamando que es convivir con el virus y bueno, y el desafío que tenemos es volver a las actividades laborales y ver cómo controlamos la circulación del virus. Entonces surgió dentro del equipo una iniciativa de incorporar voluntarios a transmitir este mensaje que queremos llevar a la población de los cuidados básicos que tenemos que tener, del uso del barbijo, el distanciamiento, del respeto individual, digamos, de cada uno a las normas de bioseguridad y bueno, en esa iniciativa había un grupo de jóvenes de secundarios y algunos de los primeros años de universidad que están acá en Maquena que se habían manifestado que querían hacer algo. Entonces, bueno, decidimos armar un grupo de trabajo, un equipito y que salgan ellos a la calle a transmitir el mensaje, van a andar con unos volantes y bueno, repartiendo algunos tapabocas o barbijo en la calle transmitiendo este mensaje a la gente. La idea, bueno, el lanzamiento iba a ser hoy, pero bueno, con el día estamos posponiéndolo para que salgan mañana porque la idea es que anden caminando por la calle así que, bueno, seguramente van a salir ya mañana a la calle. Otín, seguramente la idea y el hecho de que, bueno, gracias a Dios, bueno, de alguna manera estamos en una meseta, digamos, con el tema del COVID-19 aquí en Vicuña Maquena y que la gente nuevamente vuelva a tomar conciencia teniendo en cuenta que ahora, bueno, hay más flexibilidad en cuanto a la actividad. Justamente eso, el desafío que nosotros tenemos ahora, que ahora nosotros apenas, bueno, surtió el brote, la decisión fue en conjunto, bueno, obviamente con la provincia y bueno, ya después también una decisión del COE provincial de, bueno, de cerrar y volver a la fase de aislamiento. Pero bueno, a medida que se fue controlando el brote, obviamente la necesidad que tenemos todos de poder trabajar y generar ingresos, bueno, fue llevando a que obviamente fuéramos flexibilizando actividades y a partir de este lunes hubo una primera etapa de flexibilización de muchas actividades y ya en esta semana estamos hablando para que la semana que viene ver si podemos empezar a flexibilizar otras actividades más que todavía no han podido abrir. Entonces, esto nos genera justamente un nuevo desafío, es decir, bueno, a ver, cómo convivimos con este virus y cómo nos cuidamos para que no tengamos que volver atrás, que ya sabemos cuáles son las consecuencias de, bueno, si llegamos a tener un nuevo brote, que la realidad es que la experiencia muestra en el mundo que cuando ha habido mucho relajamiento ha habido nuevo rebrote. Entonces es lo que no queremos que pase. Y un poco la idea de todo esto, de todo este mensaje con los chicos, dándole una mano a todo es que transmitirle a la gente justamente esta cuestión, la importancia del mensaje y de la responsabilidad individual que tenemos cada uno. Exactamente. ¿Con cuántos jóvenes hoy estás ya, digamos, a punto de lanzar esto hacia la calle y aquellos que quieran ingresar, qué deben hacer? Claro, nosotros ya hoy en día tenemos armados 12 jóvenes, esos son cuatro grupos de tres y tenemos ocho más pendientes ahí que, bueno, están terminando de organizarse con sus horarios para darles una mano, así que serían unos 20 jóvenes. Ellos están a cargo de la licenciada Marina Subunino, que es la que los va a estar conduciendo, bueno, junto conmigo. Y la idea es justamente que todo aquel que se quiera incorporar y tenga ganas de dedicar unas horas, no hace falta que sea todos los días, a ver, la idea es que el día que uno pueda aportar unas horas de salir a caminar y compartir con la gente estas cuestiones, con todas las medidas de bioseguridad correspondientes, obviamente, la idea es que el que se quiera anotar lo puede hacer por las redes sociales o bien llamar a la mesa de entrada y dejar los datos y nosotros nos vamos a comunicar. Pero bueno, está invitada toda la población que quiera participar, están invitados a poder participar y ser voluntarios. Teniendo en cuenta que el pueblo es grande, ¿cómo va a ser la división, digamos, de los chicos? ¿Cómo se va a dividir el pueblo? La idea es ir distribuyéndolo por distintos barrios, según la cantidad que los grupos que vayan saliendo, iremos algunos días, iremos por barrios, separándonos. La idea es que son grupos de tres, no más de tres, para tampoco acumular, que haya mucha acumulación de gente, e iremos recorriendo distintos barrios por cada día. La idea es que todos los días de semana, tanto a la mañana como a la tarde, estemos recorriendo un poco las calles de la ciudad. Por último, Agustín, bueno, ¿cómo está la situación en el día de hoy, ya en este segundo día de la semana? Anoche se pasó un parte en la cual habla de que no ha habido nuevos casos, digamos, y que, bueno, hay 20 casos activos nada más. Bueno, por suerte, bueno, gracias a todo el trabajo que se ha podido hacer y que se tomó a tiempo todo este brote que hubo, por suerte hemos logrado estabilizar por ahora el brote de contagios, prácticamente ya llevamos dos o tres días sin contagios nuevos. Esto no quiere decir que no los vamos a tener, hay que ser claros en el mensaje que el virus está circulando, tenemos el riesgo que circula en toda la zona, entonces Maquena es una ciudad que tiene mucho movimiento, que vamos, que venimos, que recuarto, entonces el riesgo siempre está. Creo que acá el mensaje importante es que se ha logrado controlar, por eso también es que estamos flexibilizando actividades, pero bueno, ahora es tratar de ver cómo convivimos con el virus y ver cómo tenemos los cuidados más importantes. También hay que ser claros en el mensaje que la mayoría de los contagios que tuvimos ahí en el brote y la explosión se generó en las juntadas y no en los ámbitos laborales, que es justamente lo que no podemos volver, que nos puede volver a ocurrir. Y otro mensaje claro que tenemos que tener y que tenemos que haber aprendido de esto es el hecho de que cualquier persona que tenga síntomas automáticamente lo que tiene que hacer es aislarse y avisar. Mucha gente lo tomó como una gripe común, tomó el paracetamol y siguió su vida normal. Y ahí es donde se generó, a ver, sin ninguna mala intención y eso está claro, pero generamos un brote porque se contagia mucha gente. Entonces, lo que apelamos justamente en este momento es decir, bueno, ante cualquier síntoma, que son todos conocidos los síntomas que genera este virus, lo que le pedimos a la gente es aislarse automáticamente la casa, avisar al hospital, al municipio, y ahí ver todo el procedimiento, cómo se sigue para activar el protocolo. Sí, la verdad que esta iniciativa, iniciativa, el tema de los jóvenes, que más allá de preocuparse en redes sociales, lo importante es ocuparse, ¿no? Y salir a la calle para ver la realidad, ¿no? Estar frente a la trinchera, como decíamos ayer. Es, mirá, es un poco el mensaje y la experiencia que nosotros, el aprendizaje que hemos sacado de toda esta experiencia es justamente lo que nosotros necesitamos y cambia mucho el punto de vista de cada uno. Por ahí uno entiende, la gente está encerrada en su casa y lo que tiene para hacer es escribir en una red social, que es fácil, pero es muy distinto cuando uno está y está al frente en esta batalla que le decimos contra este virus y cambia mucho el punto de vista que tenemos. Todo nos ha pasado y con todos estos jóvenes está pasando y es buenísimo tener esa energía y decir, che, a ver, yo veo mal esto, pero quiero aprovechar y aportar mi granito de arena para que las cosas cambien. Pero bueno, entonces eso lo valoramos mucho y creemos que es el momento para avanzar hacia eso. Por eso, bienvenido sea que aparezcan muchos más voluntarios que quieran participar.